La Li Qiang En medio de la barahonda de noticias económicas que resultan tan falsas o tan verdaderas como las que nos han alimentado sobre la guerra de Ucrania quedó perdida la muy importante noticia de la selección por parte del emperador de China de su nuevo primer ministro, lo que no deja de ser una equivocación occidental China es hoy en día la contraparte de los Estados Unidos en el equilibrio geopolítico del mundo Sus actuaciones no pueden entonces seguir siendo valoradas de la misma manera descuidada por Occidente y sus personajes no deben continuar perdidos en las sombras en un momento en que la información abruma al mundo Son muy pocos los que conocen, por ejemplo, los verdaderos orígenes principescos de Xi Jinping el actual emperador porque como desde Pekín no le han hecho culto a la personalidad de su cabeza directriz como si se lo hicieron a Mao el mundo noticioso le ha hecho el juego y el politburo que gobierna apenas si se conoce en estos países nuestros El nuevo premier de China es Li Qiang quien a lo largo de 63 años ha pasado de ser trabajador de una instalación electromagnética de riego y drenaje a graduarse como ingeniero agrónomo y a demostrar dentro del partido comunista que tenía olfato y habilidad para ser un imán muy productivo en negocios e inversiones hasta que llegó hace unos pocos años a ser el jefe de Shangai y vertiginosamente en octubre pasado a ser uno de los siete miembros del politburo y hace una semana a convertirse en primer ministro de la potencia que emula y quiere superar a Estados Unidos Por supuesto tiene todo el apoyo del emperador Xi que lo escogió y aplaudió después de que Li convenció a Musk de que montara su gran fábrica de Tesla en su provincia y no le recombino el manejo equivocado de la peste del COVID aislando a Shangai por lo que pocos lo quieren en esa ciudad pero por encima de los tropezones Li es hoy el segundo a bordo y el resto del mundo debería ponerle lupa e interés en cómo evoluciona y hacia dónde nos puede llevar Ustedes queridos amigos por octavo mes consecutivo bajan los precios en los Estados Unidos La inflación descendió al 6% anual más de lo esperado Inclusive la complicación económica en los Estados Unidos la quiebra del Silicon Valley y la observación a la que están sometidos varios otros bancos por no por créditos otorgados sino por negociaciones de bonos de papeles que tienen rendimientos variables una especulación y en esa especulación hay varios bancos en entredicho El Credit Suisse uno de los bancos más grandes del mundo de Suiza reconoce equivocaciones operativas en los últimos dos años y que está por supuesto en plan de corregirlos Alertas por inundaciones para 30 millones de personas en California Otra nueva remetida del invierno en California el invierno cuando se está despidiendo primero era la sequía ahora son las inundaciones en California Los mercados asiáticos están cayendo por quiebra del Silicon Valley Bank es lo que dicen ¿será que tienen inversiones inversiones riesgosas? Lo cierto es que hay una caída en los mercados asiáticos Primer caso de gripe aviar en Chile La gripe aviar extendiéndose por todo el continente ahora está en la parte más austral del continente en Chile ojalá no suba a Colombia porque sería una verdadera catástrofe como lo hemos dicho varias veces el presidente Biden dijo que Jimmy Carter está en etapa final de su vida salió del hospital resolvió ir a morir a su casa le pidió que pronunciara su elogio fúnebre Ave María por Dios con el presidente Biden y la manera como trata estas informaciones confidenciales que le dan ahora migrantes buscan asilo en Canadá Canadá también está siendo objetivo de los migrantes que están saliendo de toda Latinoamérica huyendo de dictaduras huyendo de malos procesos económicos buscando refugio en los Estados Unidos ahora lo están buscando en Canadá Rusia queridos amigos escúchenlo emprenta colapso financiero por las sanciones que le han aplicado el rublo ha caído 25% en su valor Putin tuvo que cerrar las bolsas el interés pasó del 9.5% al 20% y la caída del PIB la contracción económica se calcula en el 5% Rusia en una situación económica terrible hubo un incidente de avión de combate ruso con un dron de los Estados Unidos por fortuna sin consecuencias pero desde luego llueven las amenazas de Rusia Rusia tiene una economía en crisis Rusia a Rusia está yendo muy mal en la guerra en Ucrania pero amenaza con su arsenal nuclear la tasa de mortalidad de adolescentes se disparó en los años 2020 y 2021 la tasa de la tasa una de la tasa de la tasa Gracias.